Culebreros, ¿cómo están? ¿Cómo están, Culebreros? Para informarles que estamos muy agradecidos No, pero vamos a hacerle en orden, pues ¿Sí me entiende? Culebreros, el día de hoy queremos contarles que estamos muy contentos ¡Que me dejes a mí, Culebreros! ¡Que me dejes a mí! Que yo, yo sé que estoy Yo soy yo, carechimba, el que les voy a decir Culebreros, para informarles que estamos muy agradecidos con ustedes Y muy contentos porque ya llevamos ¿Qué? ¿Qué llevamos? Ni que era de acuerdo, yo creo ¡Que llevamos 600 mil seguidores en el... ¡En el Facebook! ¡En el Facebook, carechimba! 600 mil seguidores en Facebook, Culebreros ¡Sí, 600 mil seguidores! Estamos muy contentos ¡En el Facebook! Queríamos darles a ustedes como más que la noticia ¡Que me dejes! ¡Es a mí, carechimba! ¡Ay, hombre! Más que la noticia, darles como el agradecimiento porque esos 600 mil, eso significa mucho para nosotros Para otros no será mucho, para otros es demasiado para nosotros ¡Que lo pones pa' aquí! ¡Que lo pones pa' acá! ¡Que yo soy... ¡Que soy yo, carechimba! ¡Yo ya no voy a decir nada! ¡Señores Culebreros! A todos para informarles que estamos muy contentos y muy agradecidos con ustedes ¡Que, que, 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 que le, que le, que le, que le, que le importe a vos que ya dije! Si vos no me dejaste ir a mí Estamos muy agradecidos Con ustedes y muy contentos Porque ya tenemos 600 mil Y vamos para el millón Ligerito, ligerito Con la ayuda de todos Así es Culebrero, vamos por el millón de seguidores Aquí en el Facebook, yo sé que rapidito lo podemos lograr Así como logramos llegar a 600 mil Yo sé que vamos a llegar a mucho más No queda más que decirle a ustedes Que gracias por todo el apoyo que nos han brindado Toda la gente que diario comenta los videos Que le da like, que lo disfruta, que lo comparte Toda esa gente que ha hecho posible esto Sácame a mí pues, que me saques a mí Seguí hablando, pero sácame a mí Entonces hágale, que yo ahorita hago otro video yo solo Hágale pues, hágale, hágale, hágale Ya me hizo olvidar este carechimba Lo que les iba a decir Usted no va a decir nada Sí, ya sí, me hiciste olvidar Me hiciste olvidar ya mío Me carechimba Que los 600 mil seguidores Y que vamos por más Y que vamos por muchos, muchos, muchos más Muchos más Ay, carechimba 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 No, 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 no ¿Qué hay más con eso, hombre? ¿Te gusta carechimba? ¿Te gusta mucho, qué? Carechimba Ay, pero ya pues, hombre